Su adversario no es Dios. Si hay una enfermedad, su adversario no es Dios. Dios es el que lo está probando con su enfermedad. Fíjense quién es el adversario. Primero, el capítulo 5. Versículo 8, fíjense qué es lo que dice. Sed sobrios y velados. Porque vuestro adversario, vuestro adversario, el diablo, como leo con un cliente, una enfermedad, 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 una enfermedad. ¿Quién es el adversario, usted? Que anda buscando a quien le borra? El adversario es que se llama el diablo, no se llama Dios. Así es que si algo malo le está pasando, no viene el diablo, viene el diablo. Como buen soldado, entonces usted tiene que enfrentarlo. Esa adversidad que viene del adversario va a dar la redundancia que se llama diablo. Según el diccionario capítulo 2, versículo 4. Como buen soldado de Jesús, usted tiene que soportar, resistir o enfrentar las adversidades. Versículo 4, según el diccionario capítulo 4, ninguno que milita o pelea es lo mismo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Se la acuerdan? Ninguno que milita, su corazón va a estar viendo de incredulidad. Ninguno que milita, se la va a llevar viendo un programa de televisión todavía y nada es palabra. Ninguno que milita, ninguno que milita, se la va a llevar pensando que va a comer el diablo y nada. Ninguno que milita, va a pensar como piensa la de más que él. Ninguno que milita, el mundo piensa que la crisis económica es tan difícil. Se unió, le bajó la fuente a valores. Hay las acciones en Estados Unidos. Y uno que milita no tiene que pensar en eso. Uno que pelea no tiene que pensar en eso. Uno que pelea tiene que pensar lo joven y lo que está escrito. Como buen soldado de Jesús. Estamos entendiendo, hablo de milicia, hablo de soldados. Primera de tu conlleva, el título de uno. Un poco más atrás, primera de tu conlleva, el título de uno. ¿No lo tiene? Versículo 18. Primero en el Timoteo 18, dice la palabra. Nuevamente, Pablo hablamos. Dice Pablo, este mandamiento es por Timoteo. Tenga algo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, en Timoteo. Luego dice Pablo, milites, por ellas, la buena milicia. ¿Qué es? Pablo le está diciendo a Timoteo, de las profecías que se te han dado. Encargo, encargo, dice Pablo, que milites, o sea, que pelees, que batalles. Que pelees la buena batalla. Por ellas. La buena batalla. Que pelees la buena batalla, por ellas. ¿Está hablando de qué? De milicia. ¿Está hablando de militares? Está hablando de pelear la buena batalla. No está hablando, por eso siempre lo hemos dicho, que el reino de Dios, el reino de Dios, no es una religión. El reino de Dios, lamentablemente, ya nos dio la religión. Lamentablemente, 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 y por esa razón no ha funcionado la materia. Pero Jesús nos habló de un reino, pero Jesús nos habló de un reino. Y un reino no tiene reyes, ni un reino no tiene soldados. ¿No piensan que un reino tiene soldados? Un reino, imagínense, si nos ponemos a pensar, no es que esto es una religión, además, este, vamos a, tomamos un cafecito con galletas y a socializar. Y es bueno la convivencia, hermanos, pero esto, la palabra de Dios se trata más allá de una religión, más allá de un curso social. Somos militares, somos soldados de Jesús. Y los soldados pelean. ¿Pueden repetir eso conmigo? Los soldados pelean. Es decir, usted tiene que pelear la buena batalla, no con el vecino. ¿Pueden repetir eso conmigo? Pues está después del segundo tipo de dedo, primero suñemó. Después del dedo, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo, suñemó. ¿Pueden repetir eso conmigo? Fíjense como lo mencionaba Pablo Filemón Versículo 1 y 2 Pablo, prisionero de Jesucristo Y el hermano de Mojeo Al amado Filemón, colaborador Esta es una carta de vida de Filemón Y a la amada hermana Ampia Él pide un nombre para su bebé ¿Ustedes pusieron algo? Al bebé, es un malo Martínez, Ampia ¿Salió del ámbito? Bueno, aquí tengo que estar A la hermana Ampia y a Ampia Imagínense el nombre de Arquipo Que en México salieron de nosotros Y a la amada hermana Ampia y a Arquipo Nuestro compañero ¿Ustedes dicen como esto? Nuestro compañero de milicia Dice Pablo Nuestro compañero de milicia No, pues nuestro barco Que se le lleva de religioso allá No es su compañero de milicia Está hablando de que era un militar Arquipo Era un militar Militar que es espiritual, obviamente Militar espiritual Romanos capítulo 13 Dios siempre nos ha comparado Cuando nos ha tratado como militares Un militar no se quema En la guerra Un militar hasta el último instante Se sigue peleando Los militares están preparados para eso Romanos capítulo 13 Aun que usted vea la llaga Hasta el último momento Hasta el último momento De su boca debe salir la palabra Pero cual es el arsenal Que usted debe tener La palabra de Dios revelado No lo que dice la religión Ni la tradición La tradición dice que Dios No logramos del mal Que Dios le dijo 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 Eso no le va a ayudar Usted debe estar cargado De muy armamento Cuando llegue el diablo A probarlo Usted va a decir Diablo escrito está Con la llaga De que suyo No está nada Ese es armamento espiritual Su corazón debe estar lleno Lleno de misiles Lleno de armas Si me voy a mude Y ya le voy a pensar Que estoy armando Un grupo armado Usted nos está armando Un grupo armado Pero Dios ¿Cuántos saben Que estamos armando Un grupo armado? ¿Sí? Espiritual eterno Romanos Capítulo 13 Versículo 12 La noche está avanzando Dice el Padre Y se acerca el día Desechemos pues La sobra de las viniendas Dice el Padre Desechemos pues La sobra de las viniendas Y vistamos Y vistamos Las armas De la cruz Otra vez nuevamente Pablo está hablando ¿De qué? De armas ¿De la rueda? Está hablando de Armamento Armamento militar Ahora La pregunta es ¿Qué armamento Tenemos en nuestro corazón? Ahí está el armamento Que fluye en nuestro corazón Ahí está la respuesta ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué armamento Es una carabina 30-30 Todas compuestas O es una basura Para entregar un amigo Para el demás